Con la merina te vas a confundir a nuestros oyentes. En Estados Unidos, estas personas que han citado, la Cortez, el Sander y tal, no pintan ya absolutamente nada. En todo caso, es Biden el que, por otro tipo de razones que no son ellos, igual que Pedro Sánchez, por otro tipo de razones que no es Podemos, toma las pedidas que toma. Pero claro, es que no me compares Estados Unidos con España. Los salarios en Estados Unidos no han hecho más que subir, han subido una barbaridad. Ahora mismo es que no encuentran gente pagándoles salarios del copón. No hay ningún... La gasolina dice ha subido. Sí, claro. Pero es que vale la cuarta parte que en España. ¿Qué me estás contando? El gas vale la décima parte que en España. Y la luz también es mucho más barata que en España. Bueno, la luz, de broma. Es decir, también la décima parte que en España. Entonces, por favor, es que da la impresión, da la impresión de que, bueno, que en Estados Unidos, que esto sigue subiendo todo, que no sé qué, que no sé cuánto. En Estados Unidos es que no hay paro. Aquí tenemos un 40% de paro juvenil. Es que, por favor. Sí, bueno, es poco parable.